Uno de los actores más polémicos por su temperamento y mal carácter es Eduardo Yáñez, pues recientemente golpeó a un reportero cuando lo cuestionaron sobre su vida personal, de la cual no le gusta hablar. En esta ocasión en el programa Ventaneando publicaron una entrevista que le realizó Patty Chapoy, en donde abrió su corazón y reveló las adicciones y excesos con el alcohol que vivió a temprana edad. Agarré cinco años que fueron terribles en mi vida en el sentido del alcohol, de los excesos, pero no se lo digo a nadie, eso es mío porque yo encontraba en el alcohol una especie de compresión. En ese momento yo empecé a cuestionar mi propia vida, a cuestionar a mi mamá y las respuestas no fueron buenas, comentó el protagonista de Fuego en la Sangre. Así mismo aseguró que su alcoholismo lo comenzó a llevar a las drogas, situación que ya los estaba destruyendo. Yo me negaba a verme así, me costó muchos los primeros seis meses, y solo salí. Por otro lado, Eduardo Yáñez recalcó que Lucía Méndez fue una gran ayuda en los momentos difíciles. Yo siempre lo he dicho, Lucía Méndez me ayudó muchísimo, ella me molestaba con lo del alcohol y me ayudó a tener fuerza de voluntad para dejarlo, apuntó. El actor 58 años mencionó que ha tenido recaídas pero nada de gravedad y ha logrado dejar los excesos de lado. ¡Suscríbete al canal!